en términos meramente culturales. Hoy en nuestro contexto hay problemas legales y lo que necesitamos es un método de análisis que nos permita entendernos y buscar respuesta. Con esto quiero expresar que el historiador tiene una responsabilidad social muy grande en nuestra sociedad. Pues debe ayudar a encontrar respuestas a las crisis que se nivelen en nuestra sociedad colombiana. Otra lectura que me da aliento y esperanza es lo de Ernesto Sábato en uno de sus últimos libros, Antes del Fin. Nos dice que el escritor, el literato, debe ser testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad y levantarse contra todo oficialismo que en seguida sigo por sus intereses pierde de vista la sacralidad de la persona humana. Debe prepararse para asumir lo que la etimología de la palabra testigo le advierte, para el martiro lógico. Es algo el camino que le espera. Los poderosos lo calificarán de comunista por reclamar justicia para los desvalidos y los hambrientos. Los comunistas lo opinarán de reaccionario por exigir la libertad y respeto por la persona. Juran a Dios y prometen a la patria cumplir fielmente su profesión de acuerdo con los principios y valores de la obra cristiana y guardar siempre lealtad a su universidad. Así lo juro, así lo juro, así lo juro, con la ayuda de Dios y por los santos amén. Si así lo hicieran, Dios y la patria se lo premien. Y si no, él y ella se lo demanden. Cuarto, lectura de Nicolauco ante la autorización de Guadalajara y no pecada académica de la facultad. Voy a leer el texto de Solárez del Pré. La Pontificia Universidad Fabriana en atención a que viene el nombre de el graduando o la graduanda ha gozado todos los estudios y cumplió los requisitos establecidos por la universidad y las disposiciones legales para un grado universitario en la Facultad de Ciencias Sociales. Le autoriza el nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional el título de historiador profesional en estudios literarios, magíster en literatura, magíster en historia. En febrero, partimos y señalamos este diploma. Los colectivos del rector de la universidad, los decanos y el secretario general expedieron la votación los 24 días del mes de noviembre del año 2005. Luego siguen las filas. Quinto, entrega de diplomas. historiador a Jairo Quilberto, Marlona Zamora. Marlona Zamora. Marlona Zamora. Marlona Zamora. Marlona Zamora. Marlona Zamora. mira para mirar que la luz ven a casa ¡Mónica Patricia Carvajal! Sexto acto musical a cargo en el Departamento de Música de la Facultad de Armas y Grupo Musical, William. ¡Mónica Patricia Carvajal! 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 ¡Mónica Patricia! ¡Mónica Patricia! ¡Mónica Patricia Carvajal! 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 de la Universidad Avellana que han agravado los que me mueven, así como el rigor de los maestros, el espíritu físico de los estudiantes, las maduras y los milagros. El diálogo de saberes en el aula ha hecho a la Facultad de Ciencias Sociales un espacio de creación académica, de tolerancia ante las distintas estructuras y la estructura de los estudios. Ese es el valor agregado de la Facultad, el señor que la distingue a sus homólogas en el país.